Más información al respecto, esta vez con el periodista de Noticieros TCS, Julio Rosales. Adelante, Julio, en la Defensoría del Consumidor. La Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Economía y la Policía Nacional Civil iniciaron esta mañana una serie de operativos a nivel nacional con el único fin de constatar que no se estén registrando abusos en la venta del cilindro de gas propano. Se trata de un operativo conjunto donde hay cientos de servidores públicos en la calle, no solo en San Salvador, sino en Oriente, en Occidente, y nuestro esfuerzo es garantizar que estamos cuidando el bolsillo de la familia, garantizando que no se está vendiendo el gas a un precio superior. Si la gente tiene información y denuncia de venta del gas a un precio superior, que por favor nos llame al 910 y con mucho gusto vamos a tomarla y vamos a investigar esa denuncia para deducir responsabilidades. Datos del Ministerio de Economía determinan que en el mercado existen actualmente más de 200 mil cilindros con un precio en el mercado de 5 dólares con 10 centavos, por lo que hacen un llamado a la población a exigir en las ventas de estos cilindros este precio hasta que se finalicen los inventarios. Es un distintivo que tiene el gas, el único que puede ser vendido a los nuevos precios es un sticker, un sticker que va adherido al sello de seguridad del tambo. Eso significa que todo cilindro que no tiene ese sticker tiene que ser vendido a los precios establecidos hasta el día de ayer. Los operativos continuarán en los próximos días. Si de llegarse a comprobar algún tipo de abuso hacia los consumidores, no se descarta si aplique la ley, lo cual puede llevar a prisión a una persona entre uno y tres años de cárcel. Esta es la información que tengo a esta hora. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Julio. Buenas tardes.